Miren, está a mi lado el presidente de Telenor, pero yo prefiero llamarle a mi hermano Eugenio Vargas. Saludos, Eugenio. Saludos, Saludos, Eugenio. Buenos días. Gracias por hacer posible esto. La verdad que esta iniciativa acerca a Telenor, a todas las comunidades, y sobre todo transmite los valores que tiene la reforma. A propósito de eso, yo quiero preguntarle a Eugenio, Príncipe, ¿cuál es la visión que tiene el grupo Telenor por la que se realizan este tipo de actividades? Que no es la primera, a veces la hacemos conjuntamente con otras instituciones, como el caso de la Z-101, que hemos estado en varias ocasiones juntos. Pero, ¿cuál es la visión que tiene Telenor y que prepara este tipo de actividades? Antes que nada, amado, saludar a las personas que nos acompañan aquí y agradecer la receptividad de Segundo Ramón Hidalgo Abreu, alcalde de este distrito municipal Aguasanta del Yuna, la reforma. Una zona bendecida por las aguas del río Yuna. Mi papá decía, las aguas pagan sus daños, y sabemos que en esta zona... Las aguas pagan sus daños, así es. Una expresión muy del campo, del agricultor de moca. Con mucha inteligencia, don Eugenio. Cuando hay una inundación, quedan sedimentos de fertilización que sirven para muchos años. Para años. La bomba que era un gallo. Que son más de miles y miles de quintales de fertilizantes. Exacto. Naturales, orgánicos. Entonces, por eso papá decía que las aguas pagan sus daños, como buen agricultor de moca. Y esta zona, a la que hemos venido en otras ocasiones, ya con donativos, por maratones que hemos hecho, cuando no teníamos incluso inversiones en la zona. Una zona bendita. Aquí se produce la mayor cantidad de arroz de este país, en esta zona de aquí. Junto con el Valle de la Vega y la provincia de Duarte, tenemos más del 60% de la producción de arroz de este país. Que es el plato fundamental del dominicano. Cuando el dominicano no come arroz, siente que no ha comido. Te puedo asegurar que yo no he podido, en las dietas que me mencionan, cuando me dicen no comer arroz, yo bueno... Cámbiame. Hablamos de público. Cámbiame la dieta. Entonces, queremos saludar que nos reciban de manera tan cordial en estas comunidades que son parte de nuestra provincia. Y que tienen la condición, que creo, no sé si otras partes lo tienen, de que aquí colindamos con tres provincias. Sobre todo por aquí, por Paraguay, que tiene la Laguna Cristal. En Laguna Cristal está el bono que marca la división Monte Plata, Samaná y Provincia Duarte. Entonces, eso lo tiene esta zona. Pero tiene bellezas naturales muy importantes. Y tiene ahí al parque los Haitíces. Los Haitíces. Toda la zona de amortiguamiento y la zona de los manglares, que es reserva, eso pertenece aquí también a la... Entonces, paso a responder la pregunta de Amado. ¿Por qué este tipo de programas? Que es importante. Nosotros, cuando venimos a las comunidades, buscamos que se desarrolle el ser humano, que se protege el medio ambiente, que se fomente lo que tiene esa comunidad para brindar. Y aquí hay mucho que brindar. Y tenemos que el turismo viene desde Santo Domingo, pasa por la carretera Juan Pablo II y sigue hacia las terrenas, hacia Samaná, Sánchez, hacia las galeras, sin pararse aquí. Y cuando yo hablaba con Segundo y con algunos que nos acompañaban, vi ahorita a alguien que nos recibió, creo que está por allá, que es el financiero de esta alcaldía. Les comentaba, ¿qué buscamos nosotros? Que la gente con este tipo de programas, cuando él nos pidió que vinieramos, quería que le transmitiéramos sus memorias, su gestión de este año, que pienso que la comunidad la valora muy bien, según una persona, papi, como le dicen aquí, muy integrada a su comunidad. Papi, ¿qué? Papi, socio. Papi, socio. Socio, y queremos hacer justamente una sociedad con la alcaldía y con la población, con toda la comunidad. Le decíamos que íbamos a cubrirle su presentación, pero que antes queríamos traer nuestro programa Premium, que es de mañana, y quiero felicitarlos por la buena conducción que tienen, ya que no puedo, por mis ocupaciones, no puedo subir a acompañarlos a veces, más o meses que no subo, pero es un programa excelente, que tiene una gran valoración del público. Y entonces les decía a ellos en esa intervención aquí en el ayuntamiento, que buscábamos promover los valores que tiene esta comunidad, que son muchos. Esa laguna cristal, la belleza de los haitices. De cruzar de la laguna a Barracote, eso es algo bellísimo, inolvidable. Promover que la gente venga de San Francisco, de Santiago, porque Telenor, para información de todos, cubre las 14 provincias del Cibao, parte de Santo Domingo, y en los próximos meses estaremos en Baní, el Cibao, Barahona, San Juan de la Maguana, y para el Este, en el Cibao, para el Sur, la que le mencioné, y para el Este, el Cibao, Alto Mayor, Boca Chica, San Pedro, perdón, y Güey, y Bávaro. ¡Excelente! Hay que dar un aplauso para eso. ¡Adiós! Estamos hablando del país entero. Para ratificar esto, demuestro desde aquí mismo, enviando un saludo a Dajabón. Sí, saludo a la gente de Dajabón. Y los amigos de Mao. Pero puede saludar también a Jarabacoa y Constanza. A Jarabacoa y Constanza. Y Moca, donde la tierra. Y a Antonio Marte, y a Antonio Marte de Santiago Rodríguez. Me encanta, me encanta Constanza. Don Eugenio, hemos planteado hace unos minutos en este programa la idea de que el gobierno mire hacia la reforma, el gobierno actual, con ánimos de industrializar esta zona. Y naturalmente eso va a conllevar un plan bastante amplio de lo que tiene que ver con arreglo de los caminos para el trayecto de los vehículos, de movilizar la producción de acá. ¿Cuál sería la participación de Telenor en este proceso, verdad, de pedirle al gobierno que mire hacia esta zona? Bueno, si tú recuerdas, siendo Gonzalo ministro de Obras Públicas, hicimos dos programas especiales. Uno con él y luego uno con Pepín, porque él no pudo ir. Ahí se consiguió el 911, la protección de esa carretera, desde la entrada de la Duarte, pasando por Controva, hasta San Francisco. Eso evitó y ha evitado innumerables atracos y accidentes que se daban en la zona. Y cuando ocurre un accidente está el 911 ahí mismo para resolverlo. Sí, definitivamente. Igual que el completar el asfaltado de las calles que se había quedado en parte, por mitad, cuando Leonel Fernández entregó en el 12 y quedaron sectores en San Francisco que no tenían asfalto. Ahí se pidió, y recuerdo que Pepín le decía a Alex, en ese momento, en el 16, que si él buscaba los camiones, si él ponía los camiones, él le donaba todo el asfalto que fuera necesario. Y así se concluyó, con una mediación de Telenor, frente al gobernador, con Alex presente en ese programa, en una parte que hicimos, ni siquiera fue en el aire, a mí no me gusta mucho decir las cosas que uno hace. Se consiguió que se completara el asfaltado de San Francisco de Macorís. Un plan de asfaltado masivo en San Francisco de Macorís. Hoy, nosotros, cuando podamos, bueno, tenemos el intermedio del viceministro Fulvio, pero cuando nos reunimos con el presidente, vamos a pedirle justamente la reparación de estos caminos, de la carretera. Por ejemplo, cuando uno va, saliendo de Pimentel, que tú entras a Castillo, llegas hasta la Juan Pablo II en un tapón, no se sabe cuántos policías acostados hay ahí, cuántos ADN hay. O sea, aquí cualquiera pone un policía acostado. Entonces, los alcaldes, aprovecho para llamar, deben regular eso, por Dios. Habrá una entrada, príncipe, también cualquiera, habrá una entrada. Atención, Leo Carola, ahí en Villarriba. Sí, sí, precisamente, mi querido amigo. Yo le voy a decir algo, cuando veníamos de camino, comenté en el vehículo, y Carolina lo va a recordar, que si hay algo que ha evitado que las principales vías de estas comunidades sean pistas de competencia, son los policías acostados. Ahora, pero, no, no, lo que está pasando, ¿tú sabe qué, Eugenio? ¿Tú sabe qué es lo que está pasando? Que los alcaldes y los directores tienen que tener en cuenta que deben darle constantemente mantenimiento de pintura, porque no se ven los vehículos. Son indiscriminados, pero no solamente eso, es regular eso. Son indiscriminados, miren el factor A11. No, Francis, que no es posible. Pero deben también, si ya están, deben darle mantenimiento de pintura reflectiva, porque eso tiene que tener. Tú tienes un policía acostado cada 10 metros, ¿no es posible? Hay una inconducta, Eugenio y Amado, del conductor. Cuando está pasando las comunidades, las comunidades han encontrado el policía acostado, es una defensa o una crítica a nosotros mismos, los conductores, que muchas veces no tenemos la previsión de reducir cuando estamos pasando por calles que son muy copiosas, transitadas. Sí, Francis, pero denota demasiado atraso. Francis, tú eres abogado, amado es abogado. No es posible que nos excusemos en eso para violar la ley. Hay una reglamentación, hay una ley, entonces la ley es para cumplirla. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Hacer cumplir la ley. Cuando te fuiste, te pasaste de velocidad, múltalo. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que no hay régimen de consecuencias. ¿El régimen de consecuencias? Aquí la gente roba, me decía, el jefe de anticorrupción de Guangdong, aquí dicen Cantón, la tercera provincia en China. Él me decía en una reunión, que teníamos ahí a uno que está ahora en la... ¿En el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ahora está con la magistrada... Ah, bueno, está en el Ministerio Público. Sí, en el Ministerio Público. Él decía en esa intervención, no hay una diferencia en términos de corrupción con nosotros en China, frente a otros países. ¿Cuál es la diferencia real? Las consecuencias. Régimen de consecuencias. Que hay corruptos donde quieran. Donde quieran corruptos. El tema es el régimen de consecuencias. Pero si no hay consecuencias, habrá más en el lugar donde no haya esas consecuencias. Yo hablaba de este tema. Yo creo fielmente en el régimen de consecuencias, en las sanciones. Los ciudadanos incumplen, los empresarios, el profesional incumple. Cuando hay régimen de consecuencias, la gente siente temor de hacer lo incorrecto, porque habrá resultados negativos para esa conducta irregular que ha hecho, que ha realizado. Entonces, creo que si encamináramos más a nuestro país en hacer cumplir las leyes y que se sancione, disminuiríamos un poquito el mal comportamiento de los ciudadanos en el sentido general de la sociedad. La preguntita es la siguiente, perdón, Amado. Programas como este, espacios como este de llevar Telenor y el espacio a las comunidades. Entendemos y esperamos que se va a seguir desarrollando. Y sería bueno, pues, que usted mismo lo impone. Pero con el perdón, principalmente de que usted continúe. Yo quiero decirle al público que está con nosotros, Anderson Reynoso. Anderson es el presidente del Consejo de Regidores de acá, del Distrito Municipal Agua Santa del Yula. Con Anderson vamos a integrarlo a la conversación, porque es interesante saber, ¿verdad? ¿Qué opina el presidente legislativo? Es el que preside la Junta Distrital de la Reforma. En términos jurídicos se establece que ustedes son el órgano legislativo, el que establece las normas municipales, porque la ley municipal es una ley versátil que adapta a cada comunidad sus obligaciones. Buenos días, Anderson. Muy buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Baja un poquito el... Sí, vamos a ver. Agregáselo. Baja. Brasil, tú que eres experto en el micrófono. Ahí, ahí. Buenos días. Príncipe. Sí, buenos días. Adelante. Continuemos por donde usted iba. Mire, para concluir esa parte del régimen de consecuencias y el tema de cumplir las normas, las leyes. Este país no le hace falta más leyes. Es el cumplimiento de las que tenemos. Aquí hay leyes de más. Es el único país que tiene una ley y se hace otra ley para que se cumpla la primera. La duplicidad, la duplicidad de leyes. ¿Por qué? Eso te dice mucho. Si tú te vas a Holanda, en Holanda tú corres mil kilómetros y no hay un policía, cada cierta distancia te ponen una pancarta con una foto de un policía para que no te acuerdes. Para que te acuerdes que la ley existe, que el policía está y no se te olvide. Pero el dominicano que vivimos criticando... Acuérdate que hay policía. Que el policía, que el dominicano no cumple la ley, no hace esto. Vete a Nueva York y míralos. Somos... Cuando llegas al aeropuerto, el... El dominicano cambia de actitud desde que llegue al aeropuerto. No, no, no. Muta tres horas y media después de salir del aeropuerto dominicano. Sale de San Francisco o de la reforma. Y se va aquí al Catey, que está cerca, el Catey. Y desde que llega al Catey, usted está viendo un individuo que parece holandés en el comportamiento. Y cuando cruza la migración, ya es un holandés cualquiera o el lugar donde él se transforma. Pero después llega, en la misma forma, por el mismo aeropuerto, sale a la acera, lo saca el carro y se convierte... Y destapando la botella de romo y la cerveza... Y tirando todo afuera. Amado, decirle a todos... Tú sabes que vi por ahí a un comunicador y periodista, Cuba. ¡Érico Cuba! Anda por ahí. Está por ahí. ¡Salud a Cuba, Érico! Decirle, amado, que actualmente hay dos compañías adjudicadas en trabajo de caminos aquí en el Bajo Yuna. Dos. Esas compañías también se le ha dado facilidades a otras compañías que ya trabajaron la Verde Boca de Cebicos. Y se está trabajando la parte de Callejón de Tilos Urungo, que eran caminos olvidados completamente. Pero fueron a licitación esas compañías. Sí, sí. Solo no acostumbró. Licitaron. Inclusive, inclusive, compañía que pertenece a la gestión pasada. Ah, bueno. Fueron licitadas. Samaná se reconfirmó, la compañía que estaba, para que haga la entrada a Samaná. Entonces, hay dentro de carpeta 186 kilómetros de caminos internos para arreglar, para reparar. Eso significa que los caminos de acá estarán reparados en algún tiempo, o cercano, digamos. Están dentro ya de la programación. Y ya se va a iniciar el proceso de licitación el mes que entra, para entonces empezar a operar. Muy bien, obviamente, estos son primicias, señores. Y la reforma y toda la comunidad está incluida. ¿Cuál es la idea de este tipo de programas? Para responder un poco lo que decía Carolina. Acompañar a las comunidades en sus peticiones. En sus luchas, siempre de forma organizada, siempre de forma respetuosa, para ayudar a que los gobiernos puedan hacer su trabajo. Porque la idea de un medio de comunicación es denunciar lo que está mal, pero no porque guardarse la lengua cuando hacen cosas buenas. A nosotros no nos molesta para nada decir que en un momento determinado el gobierno esté haciendo algo mal. Pero tampoco nos duele, ni nos molesta, no nos eriza la piel, ni pensamos que dirá fulano cuando decimos que el gobierno está trabajando. Pensamos que el presidente tiene la intención de hacerlo bien. Y queremos acompañarlo en eso. Y queremos acompañar a la comunidad en que pidan, en que exijan lo que por derecho le corresponde, que es que le resuelvan sus problemas. Yo tengo aquí a, bueno, al tema de la... Yo tengo una reunión en La Vega. Yo quiero dejarlo ahí un rato más. No, es que tengo que tener una reunión en La Vega con otros moradores. Ok, adelante. ¿Qué nosotros buscamos? ¿Qué queremos? Este tipo de programas se van a seguir haciendo. Se harán en Pimentel, en Villarriba, en Samaná. El alcalde de Samaná, mi hermano Nelson, ya hace dos meses me pidió, para que hay mucho trabajo, que quería que hiciéramos un programa de este tipo allá. Pero igual en las terrenas. Entonces, igual lo queremos hacer en las galeras. Promover la belleza que tiene nuestra región, el nordeste. Que tiene una provincia bendecida, que tiene de todo. Aquí hay minas, tenemos en Cotuí. Aquí hay buenas presas. Aquí hay playas, las más lindas de este país. Ir a las terrenas. Bañarse en Cozón. Ese mar cambiando de todo. Cambiando de color. Mira las lagunas que hay aquí. Pero en Salcedo, que es ahí mismo, hay una laguna azul en Salcedo, que la mayoría no la conocemos. Entonces, hay que promover eso. Y esa es la idea de este programa. Bueno, señores, eso es Telenor. De mañana va a estar en cada una de las comunidades. Eso que acabas de decir Eugenio Vargas, eso que acabas de decir Eugenio Vargas, eso es Telenor. Cualquier viernes de esto estamos en la gana. Ese es el espíritu de esta institución, de esta empresa de comunicación Telenor. Por eso el eslogan. Siempre al servicio de su gente. Qué bien. Gracias. Y queremos aprovechar para que la gente no baje la guardia. Se está vacunando. Se está haciendo el trabajo. Pero la comunidad debe aportar. No quisiéramos tener que volver por esta zona con el ridículo, con lo difícil, con la afrenta que fue lo que pasó en Guaraguao el sábado. Comunidades de trabajo que a las 7 de la noche debía cerrar ese bar y que ese bar a las 3 de la mañana estuviese operando. Y cuando la autoridad llegó, fue a tiro que le entraron. Ahí hay cuatro muertos, personas que debieron ser útiles para la sociedad. Hay dos heridos de gravedad. Y todos los heridos que hay también. Dos de gravedad, no sé cuántos heridos más hay, por una desobediencia, por una falta de cuidado y de respeto. Esa es la palabra. Llama a la población a que cumpla con las normas, que se mantenga con su mascarilla, que mantenga la distancia, pero la autoridad, que al que no lo mantiene, lo someta al orden. Y no es posible tener un policía detrás de cada ciudadano. Hay gente que me decía, no, es que la policía no te hace el trabajo. Por favor, es la comunidad. Es usted, eso es particular. Usted hacer su trabajo, educar a sus hijos y cuidarse, cuidarnos, porque será difícil salir de esta pandemia si no ponemos todos un poquito de nuestra parte. Los dejo. Éxitos, señor alcalde. Perdón, da segundo. Está por ahí. Anderson. Moviendo. Le dejo todo el espacio. Es un entretenido. Todo el espacio para usted. Me disculpa, porque quería interactuar. Y que esté en otros compromisos. Que Dios le bendiga. Buenos días. Muchísimas gracias. No hay problema en este programa. Feliz fin de semana. Y un feliz viaje. Un feliz viaje. Tiene las pocas veces que participo. Que Dios lo guíe. Feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, que le vaya bien a Eugenio. Señores. Y a la comunidad que muchas gracias. Que escucharon ustedes las opiniones del presidente de Telenor, ¿verdad? Esos son muy ausiciosas. Siempre lo han sido. Eugenio Vargas, un hombre del pueblo, diría por ahí. Sí, claro. Y Mocano. Todos. Mocano. Bueno, Mocano por crecimiento. Y que me escuse la gente de Moca. Yo soy Mocorizano de pura sed. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, señores. Bueno, señores.